Frase del día, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, te suplico la fuerza de tu intercesión para superar las vanidades que este mundo propone. María, ayúdame para poder vencer en los momentos de tentación y que pueda dar buen ejemplo a los demás. Que mis pensamientos no se dejen confundir, sino que busque siempre a Dios. Que a pesar de nuestras luchas, lo primero siempre sea Dios en mi corazón, a través de una conducta digna de Él. María, Madre de Dios y Madre mía, hoy quiero recibirte en mi casa, en mi corazón y en mi alma, para ser como tú e imitar todas tus virtudes. Amén.